Pareciera ser que es pecado llorar o estar triste. Caer en una tristeza profunda. Pareciera ser que eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pero déjeme decirle algo. Y me estoy dirigiendo a esa gente que de verdad está peleando hoy. Que de verdad en lo profundo de su ser, en su habitación, cuando está solo, cuando está sola. Decís Dios, yo no sé cómo le voy a hacer. Me dirijo a esa gente con el corazón apretado. En esta noche te digo en el nombre de Jesús. Dios está contigo. Y quédate tranquila, quédate tranquilo. Y Él te está acompañando en ese valle. Y se va a quedar contigo todo el tiempo que se tenga que quedar. Y vas a volver a salir de ahí. No sé cuándo, no sé cómo. Yo no soy Dios. Yo no estoy contigo ahí. Pero Él sí. Y el desierto no es para siempre. Dios no se olvidó de vos. No sé cuándo, 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 no sé cuándo